luego ha aparecido también otra información al respecto de Erling Haaland en madridista real que sabéis que también es un sitio que bueno pues también se dedica a las noticias del Real Madrid y comentan que lógicamente la llegada de Erling Haaland será mucho más fácil con la salida de Luka Jovic y Mariano bueno yo creo que esto más que el Real Madrid esperar a que se vayan y que venga Erling Haaland es que va a ser un movimiento natural Mariano me parece que si no me equivoco finaliza contrato la temporada que viene y muy probablemente se marche o sea el Real Madrid evidentemente está deseando deshacerse de él y no le va a renovar el contrato pero vamos seguro eso si efectivamente termina contrato la temporada que viene estoy seguro de que Mariano se marcha pero no recuerdo ahora mismo en qué año lo termina y Luka Jovic pues va a ser un poco igual cuando tú tienes a Benzema o cuando tú tienes a Erling Haaland por delante como dijo Ancelotti el otro día tienes una competencia horrible para poder hacerte con un puesto y evidentemente aunque el otro día bueno yo creo que los dos últimos partidos Jovic lo ha estado haciendo en general bastante bien ha generado ocasiones ha sido peligroso como el propio Ancelotti reconocía lo cierto es que cuando tienes a dos monstruos por delante de ti es que es prácticamente imposible entonces para Luka Jovic va a ser complicado quedarse en el Real Madrid si realmente ve y entiende que no tiene hueco o sea es que va a ser muy difícil que le pueda quitar el sitio a Benzema y a Erling Haaland que puede hacerlo hombre podría hacerlo hemos visto cosas más increíbles en el fútbol pero que lógicamente Haaland llega al contrario de lo que decía el artículo ayer de defensa central prácticamente con un puesto asegurado en el Real Madrid yo creo que eso lo sabemos todos y ahora ya queda pues un poco la decisión del jugador valorar si efectivamente le merece la pena quedarse en el equipo blanco o por el contrario buscar otras alternativas parece que tanto en Inglaterra como en Italia tiene posibilidades ahora ya veremos a ver qué ocurre